Fórum, el valor del conocimiento. Bienvenidos a Fórum Actualidad. Reestructuraciones según NIC 37, provisiones activos y pasivos contingentes. Para abordar este tema hoy nos acompaña la doctora Andrea Sánchez. Doctora Sánchez, ¿por qué una reestructuración es considerada una provisión bajo NIF? Ana María, una reestructuración es una reubicación o un plan formal de reorganizar alguna línea o actividad de las compañías del cual se tiene una especie de incertidumbre en el valor. Por lo tanto entonces cumple la definición de pasivo del marco conceptual, la cual nos indica que es una obligación presente que surge de un suceso pasado. En este caso el suceso pasado sería ya haber informado directamente a los afectados sobre dicha reorganización o reestructuración y del cual la empresa espera desprenderse de recursos que le están generando beneficios económicos. Sin embargo, para hacer una medición fiable de esta provisión es necesario hacer una estimación de los costos de reubicación, reorganización o reestructuración. Por lo tanto entonces se tiene un cierto grado de incertidumbre sobre el valor a pagar en el momento de la reestructuración. Siendo así cumple la definición de provisión bajo normas internacionales de información financiera. Doctora Andrea, muchísimas gracias por ampliarnos este tema. Recuerda que si usted quiere vivir informado y actualizado sobre esta y otras noticias, es importante que usted ingrese diariamente a www.forum.com.co. Hasta pronto.